9 de marzo. Abandonar la obstinación. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. 12 pasos y 12 tradiciones, página 37. Por deseoso que se esté de hacerlo, exactamente como puede uno poner su voluntad y su vida al cuidado del Dios que crea existir. En mi búsqueda de la respuesta a esta pregunta, llegué a apreciar la sabiduría con la que el paso fue escrito. Es un paso de dos partes. Podía ver que en mis días de bebedor, había muchas ocasiones, en que debería haber muerto o, al menos, debería haber sido herido. Pero esto nunca sucedió. Alguien, o algo, me estaba cuidando. He decidido creer, que mi vida siempre ha estado bajo el cuidado de Dios. Solo Él dispone el tiempo que se me concederá, hasta la muerte física. El asunto de la voluntad, la voluntad de Dios o la mía, es la parte del paso que es más difícil para mí. Solamente, cuando he experimentado suficientes dolores emocionales, por medio del fracaso de mis intentos de repararme a mí mismo, puedo llegar a estar listo a someterme a lo que Dios tiene dispuesto para mí. La sumisión, la entrega, es como la calma después de la tormenta. Cuando mi voluntad está conforme con la voluntad de Dios, hay paz interior.